No aguantó nada de esta manera moralmente derrotada Margarita Zavala se pone a llorar en el tribuna como María Magdalena ¿Quieres saber de qué se trata mi tema y mi información el día de hoy? Yo soy Itzel de la Vega de Noti Vega Y quédate a escuchar mi información que tengo el día de hoy para ti Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Itzel de la Vega de Noti Vega De igual manera les invito que si les gusta mi información el día de hoy Me regalen su poderosísimo me gusta Y me olviden tus videos y por sus comentarios aquí en la parte de abajo Bueno, por estar conectados aquí conmigo De igual manera les invito y les deseo muy buena y excelente vibra A todos ustedes donde sea que estén allá en casita Y bueno, pues de esta manera Marginflas, Margarita Zavala no aguantó vara Ella pues cada día que pasa pues sube al tribuna a querer a defender a su marido Obviamente eso es totalmente entendible Pero después de tanto robo y de tanta corrupción que sufrió México Durante el mandato de este señor de Felipe Calderón Pues ya todo el mundo lo odia y pues la verdad que sus palabras Pues se le resbala a todo México como mantequilla Porque nadie le hace caso, todo el mundo la toma a loca Y bueno, pues que se agarra, se mete tremendo agarrón ahí con el diputado Noroña Y que se pone a chillar después del fuerte argumento que salió a dar Noroña Respecto a su marido Vamos a escuchar a continuación Seguido, al instalarse nuevamente el pleno Habló una persona cercanísima De quien usurpó la presidencia de la República Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Nojosa Y nos vino a decir aquí una serie de cosas que es inaceptable dejarlas pasar ¿Con qué autoridad moral viene alguien aquí a hablar del ejército Cuando fue Calderón porque se robó la presidencia Quien sacó el ejército a las calles y declaró su guerra contra el narco Y bañó en sangre el país ¿Con qué autoridad moral nos vienen a decir de todos los trabajos que tenía? Y cuando fue a reclamarle a Calderón Nunca más la dejó entrar a un evento y esos crímenes están impunes Impunes Igual que los niños de la guardería ABC que murieron quemados vivos Se necesita una cara dura de verdad De que están hechos paniaguados Que vienen a decirnos sus majaderías Su insolencia, su hipocresía Su poca calidad humana Al venirnos a provocar de esa manera No, no es aceptable Lamento mucho, yo no sabía Del asesinato de Ángel Yael en Guanajuato Me pesa enormemente Y hay ese marino que dio el tiro está detenido Contrario a toda la impunidad de los crímenes que ustedes hicieron Pandilla de miserables Pandilla de miserables es lo que son De hipócritas Un poquito de empatía con la gente que ha sufrido por sus políticas públicas Un político, un poquito de empatía porque sacaron al ejército a las calles Un poquito de empatía porque ni siquiera le dieron un marco legal constitucional Para que actuara para combatir la supuesta inseguridad Hicieron el trabajo sucio Hicieron el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos Que decide quién le compre la droga Aquí ustedes no han venido a dar un solo argumento De cómo enfrentar de manera diferente el problema de la crisis de seguridad pública Que vive el país ¿Cómo vienen a decirnos nada? Si al hijo del alcalde de Celaya lo acaban de asesinar Y el gobernador ni siquiera quería ir a las reuniones del gabinete de seguridad Porque se le pegaban las cobijas Porque no le parecía importante Es verdaderamente dramático lo que está sucediendo en Guanajuato Y tienen un fiscal que va para 20 años Vinculado al narco, lo sostengo Y quieren venirnos a dar aquí clases de ética, de moral, de principios De cómo resolver los problemas de seguridad pública De verdad, señores y señoras de Acción Nacional Deberían sinceramente, sinceramente Plantear en el debate Cuál es la propuesta que ustedes plantean para resolver los problemas de seguridad Un clasista, una actitud de nula empatía con el pueblo, de demagogia pura Pero miren, les voy a demostrar en una sola imagen Lo enorme de su incapacidad Quien encabeza las encuestas para ser candidato a la presidencia de Acción Nacional Es un prófugo de la justicia Ricardo Anaya Ese es el nivel del deterioro que tiene el electorado de Acción Nacional Y el PRD nos viene a decir que es la verdadera izquierda Y apoya a los asesinos de las masacres De las desapariciones forzadas De las matanzas, del baño de sangre Y de los peores intereses políticos y económicos de este país Dirán misa Pero este bloque de morena, peta y verde Ha luchado todo el tiempo por la libertad de la patria Por la soberanía nacional, por combatir la injusticia, por combatir la desigualdad Por generar condiciones de igualdad para todo nuestro pueblo Y vuelvo a plantear Cuando la policía federal se oponía a la creación de la Guardia Nacional Y bloqueaban el aeropuerto Que ustedes no lo hubieran tolerado nunca Hubieran asesinado policías federales Hubieran encarcelado, hubieran reprimido Hubieran hecho desapariciones forzadas Esa es la pura verdad Eso es lo que habrían hecho Y el compañero presidente no les tocó un cabello Y le dicen dictador Y le dicen barbaridad y media Y todavía vienen con una ignorancia monumentalmente monstruosa A decir que es un golpe de Estado O sea, que es el colmo de la ignorancia Lo que dicen, lo que sostienen Lo que tienen es el dinero No les importa el pueblo No les importa la patria No les importa nada Lo único que les ha importado es enriquecerse al cobijo del poder Y servir a los intereses más perversos Los más viles Los más ruines Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa Va a acabar en la cárcel Se los advierto No lo vamos a perdonar No lo vamos a tolerar No lo vamos a dejar impune No es un asunto personal Es un asunto político Es un asunto político No sé odiar Amo al pueblo Amo la justicia Amo la libertad Comprometiendo al ejército Al que han humillado A cuyos integrantes Mandan hipócritamente A zonas de violencia Con las manos atadas Con la orden de no intervenir Los exponen Y son humillados Les dañan hasta su honor Y cuando detienen a un criminal Les ordenan liberarlo Ahí escuchamos como a Margarita Zavala Se le quiebra la voz Mueren en el cumplimiento de su deber No, no me vengan a decir Claro que ya sabemos que hay confianza en el ejército No aguanta las fuerzas armadas Aquí hay hijos, nietos y sobrinos Yo soy sobrina de médicos militares Y además las fuerzas armadas las conozco Los he visto en la defensa de las familias mexicanas Contra el crimen organizado Ante los desastres naturales Con lealtad a nuestras instituciones Por eso ya alzo la voz Y vengo a defender a los soldados Quiere llorar, quiere llorar Hay hijos que ustedes han humillado Y constantemente los tienen en condiciones infrahumanas Hacinados Recargándoles de tareas Construyendo lo mismo trenes que aeropuertos Bajo un esquema que viola todos los derechos laborales Miren, basta ver la exposición de motivos Para que nos demos cuenta Que esto no beneficia a nadie Porque lo que en el fondo quieren Es debilitar más a las fuerzas armadas Una guardia nacional de 113 mil miembros Terminará por debilitar al ejército Que lo tiene que cuidar Que le tiene que dar operación Y recuerdo esa declaración De un 30 de junio del 2019 Esas mismas razones La ley de seguridad interior Se declaró inconstitucional Por favor honren la palabra que dieron En el 2019 La propia exposición de motivos Hace una referencia A que después de cinco años Habría que revisar y valorar Cómo estaba la guardia nacional Y si podía seguir adscrita Pues cumplen esa constitución Porque ese transitorio También es el orden constitucional Que debemos respetar Además La dispensa de trámites Solo nos llevará a la declaración De inconstitucionalidad Y entonces Si ustedes se van Y dejarán un ejército Litigando sus actos declarados ilegales ¿Qué más incertidumbre le van a dejar? Han fallado Son una decepción Una tragedia La política de abrazos Y no balazos Está matando a los mexicanos Y con ustedes Con ustedes Se han achicado las calles Y se nos han quitado libertades La solución Es fortalecer Las instituciones de seguridad Y ahí debería estar el debate Lo que queremos Es fortalecer Sí a la guardia nacional Como algo civil Y por supuesto Por supuesto Que apoyar A policías estatales Este fue el argumento Que da Margarita Zavala Se le escucha Como tartamudea Y bueno Después de tremendo Mensaje Que le lanza El diputado A Noroña Donde dice Que su marido Se irá a la cárcel Que no van a descansar Hasta meterlo a la cárcel Pues así ¿Quién no? No olviden darle me gusta A mi video No olviden dejarme En los comentarios Que es lo que opinan No olviden seguir mis redes sociales Nos vemos en mi video De más al rato Que va a estar buenísimo Nos vemos hasta la próxima Los quiero Bye Besotes ¡Gracias!